¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá y arriba Puccio! ¡Arriba Puccio! Aquel que no baile, que es el señor de Puccio Aquelos que no bailen esta pieza no son de Puccio ¡Perdón! Todos a bailar Asunción Producciones ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? No me dejanjes, no me dejanjes, por favor. Asunción de opciones. No hay más. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¡Eso, no! ¡Ella lo salta! ¡Ella lo salta! ¡Sí, sí, sí! ¡Como dice! Eso sí Eso sí ¡Bendito! ¡Sapatea, sapapea! ¡Sapatearito! Eso sí ¡Sapatea, sapapea! ¡Sapatea, sapapea! Que te vienes, macho, macho, que te vienes Sin caos, sin caos, que te vienes ¡Eso, cabecos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así! ¡Chimita, chimita, eso sí! ¡Ajá! Son de chao, son de chao Lo sai, lo sai ¡Vaina, vaina! ¡Sí, o sí! ¡Te gusta! ¡Abrida, fugio! ¡Eso! ¡Qué, qué, qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí, nos van a felices! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Eso! ¡Bugio, bugio, 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 bugio! ¡Muchas gracias! ¡Bugio, bugio, bugio, bugio! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ahora sí, laượendo! ¡Chau! ¡Chao! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau.